La doctora Alejandra Gil Carbó es Procuradora General de la Nación. Esto ha implicado un procedimiento que instituye estrictamente el artículo 99 de la Constitución Nacional como atribución al Poder Ejecutivo para propiciar la designación de quien ocupa el cargo de Procurador General y también del Defensor de la Nación. Quiero transmitir lo que en alguna oportunidad he transmitido. La postulación de la doctora Alejandra Gil Carbó fue en segunda instancia porque el Congreso rechazó la postulación de Daniel Reposo. En ese contexto hubieron 66 votos, 63 a favor, 3 en contra, de 72 miembros que tiene la Cámara de Senadores. Cuando uno hace el cómputo de votos implica que el 95% de los votos efectivamente emitidos dio el respaldo a la doctora Alejandra Gil Carbó y todos recomendaron primero su voto en virtud de la idoneidad jurídica, moral e intelectual de la misma. En segundo lugar, avalaron el respeto al procedimiento del decreto 222 del año 2003 impulsado por el doctor Néstor Kirchner. Y en tercer lugar, valoraron claramente sus antecedentes de absoluta independencia. Es tan independiente el caso de la doctora Gil Carbó que falló en contra del gobierno cuando cumplió sus funciones de carácter judicial, desde el punto de vista de algunos casos muy concretos. Entonces lo que quiero transmitir es que no solamente fue el 95% de los votos emitidos, sino el 88% de los votos totales de la Cámara de Senadores. Usted sabe que la mayoría supercalificada sería el 75%. Realmente lo que quiero transmitir es que contó con el respaldo y por lo tanto eso también se enmarca en la reforma constitucional de 1994, el artículo 120, la creación del Ministerio Público como órgano extrapoder, en consecuencia lo que nosotros podemos es valorar absolutamente la independencia en el funcionamiento de un órgano extrapoder como el Ministerio Público en el marco de esta reforma constitucional y en el marco de la legitimidad de la aprobación con un respaldo tan contundente en el ámbito del Senado de la Nación. Por lo tanto, pretender establecer objeciones o establecer un prejuicio respecto a la conducta de los fiscales que se abocarán a la causa verdaderamente constituye realmente una ofrenda absolutamente inadmisible. Por lo tanto nosotros entendemos que la tarea profesional que será encomendada a quienes sean designados para la tarea cumplirá los requisitos que son absolutamente imprescindibles para la investigación. Y la verdad es que siempre es necesario promover la memoria, verdad y justicia como lo ha hecho el Presidente Néstor Kirchner oportunamente, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, precisamente porque nosotros creemos que la búsqueda de la verdad tiene que ser sobre la base de principios absolutamente independientes en la investigación. Gracias. Gracias.